Vale, los bidones me salen... ¿Dónde coño me...? Aquí, en otros. Aquí... 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 Hace literalmente el doble. Así que no hay mucha disputa por hacer ahí. ¿Vale? 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 Y ahora sí. ¿Vale? 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 de hecho espérate vamos a seguir de noche para así evitar o ¡Gracias! 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 ¡Chútate! ¡Vale! ¡Chútate! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí? Sí, por aquí ¿Y cómo mierda salen? ¡Hostia! Me tengo que dar prisa ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En mitad de campañas todo lo que puedas escribir a tope, pero... Acepta esto. Puede que lo necesites. Ten paciencia. El dios del sol no tardará. Yo soy muy estricto con el tipo de contenido que hago yo. Concretamente. Cartel de carrera... Ah, estas son car... Vale. Sí, manda fotete. Ah. Ah. Vale, sí. Eso. ¿Qué le pasa? Ah. Sí. Básicamente... Vale. 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 Señora, un respeto, eh. Me mola. Lo que me has dicho, me mola. No, no. No, nada. Vale. No, nada. Tienes. Ok, wait. Ok, wait. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, llévale este fusible a Ali a la central. Sin él no puede hacer nada. Cuando tenga el fusible, volverá a la electricidad, si es que no se electrocuta antes. Ali cree que las medidas de seguridad son para cobardes. Una vez vi a un tío intentando quitar una bombilla rota con un destornillador, sin quitar antes la electricidad. Sí, típico de Ali. Pero tiene buenas intenciones. Escucha, necesitamos dos cosas. Primero, como he dicho, tienes que llevarle el fusible. Segundo, necesitamos un aislante que funcione, o el fusible se fundirá en cuanto pulse el interruptor. Dice que los antiguos aguantan, pero no le creo. Ok. ¿Carreras? Vale. Ah... Ah... Vale, pero Me pone que he desbloqueado Oye, Vilal, ¿qué es eso de las carreras? He visto unos pósteres muy raros Jo, tío He hecho de menos el rugido de un motor Más que el agua corriente En su día fui campeón, ¿sabes? Cinco veces consecutivas Pero, oye Me acabas de dar una idea genial Mira, yo aquí me estoy volviendo loco Todo el mundo está deprimido todo el puto día ¿Y si nos divertimos por una vez? ¿Qué quieres decir? Hagamos rugir a los motores, amigo Lo tengo todo pensado Tú serás el próximo campeón Bueno, la verdad es que sí que nos vendría bien algo de distracción Así se habla No te olvides de repostar y arreglar tu coche Y luego conduce hasta la playa a las afueras de la ciudad Y dame un toque cuando estés cerca de la pizzería ¿Vale? Ok Ok No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche No te olvides de repostar y arreglar tu coche Todavía me cabe de fusiles Al menos creo que me cabe de fusiles No, no me cabe Termino, más dinero del que he gastado Básicamente Vale, dándole una vuelta Por aquí, ¿no? A ver De hecho, tendría que ir incluso por este camino de aquí ¡Wow! ¡Ah! Coño, vale Eso es fácil, ¿no? En plan, me hago una de cada y ataba por culo No, 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 no No, 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 no Pronto cierro la tienda y me voy a otra parte Es la última ocasión para llevarse un saño No, 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 no Yo no sé si es por aquí, pero bueno No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no iba mal encaminado yo. ¡Suscríbete! Vale.